Seguramente ustedes sacarán todo lo que el país requiere solos. Cuando un partido tiene mayoría, la aplica y resuelve, pero no viola la ley. Morena, una y otra vez, viola la ley. No es un asunto de indignación, ni tampoco de falta de oficio, ni de imposición. Es un asunto de proporcionalidad de la propia norma y que, reitero, ofrezco que nuestros oficios políticos puedan superar el diferendo, de reunirnos de inmediato.